No, yo no tengo nada que ver. ¿Con tu chica? ¿Qué hiciste? ¡Cállate la boca! Te callas. ¿Yo? ¿Te callas? Yo voy a dormir esta... Cristina. Ya, quiero hacer una prueba. Y ustedes no pueden dormir como así. Con tu colchón. ¿Qué te da la Cristina de ahí? ¿Y si te jalas para allá? ¡Qué comodidad! ¡Qué bronca! ¡Mira! Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Ya los famosos se preparan y se acomodan para dormir juntos ya con la prueba semanal de que deben estar amarrados por 48 horas. Ya Alfredo, Adam y la divasa se van a ir al Cuarto Fuego a dormir juntos en donde se dormía la bebesita. Por su parte, Clovis y la bronca igualmente van a dormir en la habitación del fuego, pero, pues bueno, la bronca no quiere dormir junto con Clovis y tratan de dormirse separados. A lo que Alfredo Adam le dice que a la bronca que no sea ranchera y que ya se duerma con Clovis, ¿no? Que, sí, que ya se duerman juntos y que no va a pasar nada. Y la bronca le dice, chinga, tu madre, Alfredo, porque, pues, no quiere dormir junto con Clovis. Esto por su esposo, ¿no? Supongamos que, pues, no quiere que piense otra cosa. Y, pues, Clovis pensaba que va a bajar una colchoneta y así. Pero, pues, bueno, ahí se están decidiendo. Ahí Alfredo y la divasa ya están juntos. Entonces, ya se preparan. Ustedes que piensan de este reto, Alana y Cristina se van a dormir en el Cuarto Agua. Aleska y Robby también. Pues, Maripil y Rome están ahí en la suite. Y en el Cuarto Tierra, supongo que Ariadna junto con Lupillo. Ellos van a estar ahí juntos. También la Melaza y Guti en el Cuarto Agua. Así se están distribuyendo todos. ¿Y tú qué piensas de este reto?